Además va a presentar a sus invitados. Gracias, Elvira, muy amable. Siempre que dicen el pedigrí me pongo nervioso, por eso no me gusta ese tipo de cosas. Ya lo he comentado, alguna vez leyeron muy ampliamente mi currículum y mi mamá me acompañaba. Entonces me quedaba viendo y me decía, todo eso eres tu mundo. Entonces, y se me quedaba viendo así medio extraño y yo dije, no, ya que no vuelva a suceder ese tipo de cosas. Bien, en primer lugar quiero agradecer a todos ustedes su presencia en esta ocasión. Estas son fiestas de la palabra y vaya que lo son. Aquí estuvo Armando Leal, Juan Ralanis, Napoleón Nevarez Pequeño, que nos tuvo dos horas y no podía haber tenido cuatro. María Luisa Santos. Estas verdaderamente son fiestas de la palabra y también lo gozamos y aquí en Osana es lo importante. A todos ustedes por su asistencia, muchas gracias. Quiero destacar la presencia del presidente de la Asociación Estatal de Cronistas, Armando Leal Ríos. Bienvenido Armando. También de Hortensia Camacho Cervantes, la presidenta del Colegio de Cronistas Historiadores. Bienvenida Hortensia, gracias por aceptar mi invitación. Está también el profesor licenciado Gregorio Rodríguez Tamés, funcionario de la Secretaría de Educación de Hernández Goyo. Allá está el fondo. Bienvenido, gracias por tener representación de toda la raza nuestra que trabaja allá en la Secretaría y que parece que la profesora Yolanda nos tiene todavía jalando. Para que se metan a eso, si estuvieran aquí bien contentos platicando, pero allá nos viene la maestra. Para que vean, a ver si no tenía energía la maestra, cómo que no. Bien, también está presente el Club de Damas de Sabinas y Largo en San Nicolás, que es estandarte, es el de ellas. Está Lilia Treviño, Chesalinas, quien más, las señoras de Damas de Sabinas, la directiva. Muchas gracias, bienvenido, qué bueno. Allá está Carmelina también, bueno, ese esposo, a la pensar que. Bienvenidas al Club de Damas de Sabinas, residentes de San Nicolás, que hacen excelente labor de beneficencia de Sabinas. Lleva toda una serie de cuestiones para allá. Qué bueno, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. Está también, no lo veo, Carlos Velázquez. Hay a Carlos Velázquez, es flamante director de la cuestión de monumentos y demás en Conarte. Carlos, qué bueno, qué bueno que te designaron en esa rama. Sé que lo vas a hacer muy bien y que vaya que se necesita gente como tú en ese puesto. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien, también, bueno, a todos, mencionar a cada uno de los cronistas. En el nombre de uno, con uno voy a mencionar a todos y lo voy a decir porque lo merece. Hay un cronista nuestro de un pueblito de aquí, de Nuevo León, que me ha acompañado últimamente, tenemos dos años en un programa en Sabinas que se llama esto en Nuevo León. Y ahorita, verdaderamente, él mismo está sumamente sorprendido porque es ya uno de los grandes personajes de Sabinas. Los niñitos de la escuela, lo conocen de la escuela, van por las calles, van a los restaurar, no se digan las cantinas, digo los otros. Los amigos, palojo de agua, la turbina, me ha acompañado mucho en este programa que ha tenido mucho éxito en Telenet. Es el amigo de Sabinas, el profesor José Mario Elizondo Montalvo. Gracias, Mario. En nombre de él, a todos los cronistas, mi respeto, mi admiración para todos ustedes. Así es, Mario, pues qué bueno que estás con nosotros y que el amigo de Sabinas es muy conocido. A todos los compañeros cronistas y colaboradores, a todos los que nos han apoyado en este camino, los bienvenidos. Entonces, están dos personas que aprecio, en serio, con mucho corazón por el empeño que le ponen las funciones. Está el director de la región de la Unidad de Servicios Educativos de la Centralidad de Sabinas, Hidalgo, que es el maestro Malio Perales, que nos acompaña. Él, muy trabajador, además, aprendió en esa escuela maravillosa que es en la familia donde su padre es uno de los grandes íconos avinenses. Fue secretario de Ayuntamiento una gran cantidad de veces, hombre de mucho trabajo. Y qué bueno, Mario, que se nutre uno en eso. Está también, a ver, la profesora... Bueno, es cronista, bueno, a nombre de todos los cronistas, ya lo dijimos ahorita, gracias que están aquí presentes, ¿verdad? Bien, también está la encargada de Cultura en Sabinas, Hidalgo, que viene en representación del alcalde, regidores, síndicos, y de toda la parafernalia que se hace ahí en la Inutamiento de Sabinas, es la maestra Oneida Cantú Vázquez. Y que además, hay que agradecerles lo que consiguieron, yo les dije, ¿ahí traen alguna cosita de Sabinas para que la gente que los acompañe y no se vaya con las manos vacías? ¿O trajeron crema? ¿Va a ver para todos? Crema, yogur, no sé si acaso para todos. Sí hay, está jugos, queso, carne seca, y para que no digan que en Sabinas no hay, sí hay, y muchos. También les vamos a dar, este, para que vean que en Sabinas hay, y muchos. Es que luego, con la nota, con la nota roja, nuestros pueblos nada más aparecen cuando andan buscando algún poquitero, nosotros que agarran, ¿verdad? Para los poquiteros que se dedican a actividades no muy legales, este, fíjense nomás qué gastazo hicieron, viernes, sábado y domingo anduvieron a yaquicópteros y demás, agarraron un pobre mono que traía, yo creo que ni a polvo eso, ni a ese polvo llegaba, creo que era talco, ya los contaron, era talco, pero ¿cómo salen en el periódico en la nota roja? ¿Por qué a nuestros municipios nomás salen cuando les toca la nota roja, cuando hay gente que se la parte a diario? Cuando los verdaderos héroes aquí, con el respeto para que no estén de acuerdo, los verdaderos héroes de nuestros pueblos son los que están ahí en los pueblos, los que se han quedado, no los que nos salimos, ¿eh? No, los que nos han sostenido, claro, nosotros queríamos mucho a nuestros Sabinas y como ustedes quieren a sus pueblos también, pero los verdaderos héroes son los que se han quedado ahí en Sabinas y Dario. Y finalmente, tengo tres personas a las que yo quiero agradecer mucho, al maestro Jorge Mascareñas y a doña Nelly Ruiz, toda una institución del maestro Jorge Mascareñas, sabinense, director del periódico Semana Regional, échense este tronco al uña, 51 años consecutivos, sacando un periódico de Sabinas. ¿Por qué? ¿Superembro? A ver, ¿quién? ¿Quién dijo yo? Bueno, es toda una proeza y claro, está el maestro, está su esposa, porque a veces cuando uno empieza a flagear ahí, la señora, andale, la semana de Jorge y la directa de la semana. Además, es un narrador, ustedes lo han oído, fabuloso. Sabinas es tierra de narradores, tierra de cronistas, porque además hay en algunos municipios, este imperialismo cultural sabinense ha invadido algunos municipios y hay cronistas de Sabinas en diversos municipios. Paco Guadena, que está aquí presente, que fue cronista de Ciénaga, que también es un excelente narrador. Bueno, y finalmente quiero agradecerle, pues claro, a mi esposa, si no, no va a dar de cenar al rato. Pero, no, lo importante es que siempre está conmigo, me ha apoyado mucho en estos últimos 12 años, que bueno, Lorena, gracias por tu apoyo y tu presencia. Bueno, antes de pasar a cosas ya serias que Sabinas las tiene muy bien y mostrar algunas cuestiones de la cuestión de la historia y demás, siempre hemos luchado en nuestros pueblos porque se reconozca el corrido de Sabinas y el corrido de los pueblos. El escudo municipal, la camioneta que traía el escudo más grandote no llegó, pero a esta creo que está en la cuesta tirada, pero es el escudo y el traje representativo, no el típico. Es el traje representativo, el traje típico, si vieron cómo se visten las muchachas sabinenses ahorita, pues se quedan con la boca abierta. Entonces, ahorita tenemos el traje de Sabinense, Alicia Magana nos muestra este traje de Sabina, donde verdaderamente vemos que lo principal en la parte de abajo es la turbina, que es un ritual para los sabinenses ir a ver la turbina cuando se cae pletórica llena de agua y esas aplicaciones en verde para ver la opción de lo verde, los sabinos y de los aguacates en Sabinas y Dalga. Alicia, muy hermoso tu vestido, muy hermosa tú, gracias. Un poquito para acercarte para allá, porque te quieren ver los señores, las señoras, ¿verdad? Ahora bien, Adres, excelente, muy bonito, muy bien. Ahora, hay que decir una cuestión. Compañeros, este... Muy bien. ¿Sabes qué, Alicia? La raza de galería también viene allá, mira. Camínenle un poquito para allá para que... Sí, porque, fíjense, está... Muy bien. Pero, muy bien, hay que hacer esta aclaración. Hay, este, en Sabinas, este vestido, don Celso en su libro maneja otro y en un concurso ganó otro. Entonces, llega un momento en que las autoridades sabinenses y Oneida que dirigen la cultura por ahí han llegado a la conclusión y hemos platicado con el alcalde, vamos a hacer un jurado, vamos a hacer un jurado nuevamente, un concurso para establecer ya definitivamente cuál es el vestido representativo de Sabinas Hidalgo, porque, este, se pasa luego, en un libro aparece uno, en un libro aparece otro, pero eso no es nada comparado con el corrido. En Sabinas hay 13 corridos reconocidos y hay 62 no reconocidos, no los estoy mintiendo, los tengo recopilados todos, los últimos tres, los tres más tocados, los vamos a poner en un fragmento ahorita, este, y hay un, a saber esto, alguien habló a Chicago, tenemos mucha gente allá, ustedes saben, eso no es una novedad, y un muchacho que no es de Sabinas ha compuesto también un corrido con lo que le platican los de Sabinas en Chicago, no, no, el muchacho no conoce Sabinas, no, en serio, no conoce Sabinas, pero es tanto lo que hablan los sabinenses que del loco de agua, y que del aguacate, y de este, y de la turbina, y demás, y que, él me dice, textualmente, este, creo que es puertorriqueño, va a acabar, dice, que va a ser mejor que cualquiera que tengamos, yo no sé que haya oído, entonces me lo va a mandar, este, creo que es interesante esta, esta cuestión, pero también, Oneida ya platicó con el alcalde, y se va a hacer un jurado, para establecer cuál es el corrido, lo que pasa, y lo hemos platicado en otras ocasiones, tanto el vestido, el escudo sabinense, como, este, el corrido, hay que mandarlos al congreso, de alguna manera, para que no nos estén moviendo, afortunadamente, nosotros, el escudo, el original, se aprobó, y estaba, parecía borro de planchar, este, sin el yelmo, así se aprobó al principio, cuando se creó, cuando hicimos todo aquel movimiento, de los cronistas, en el 86, se aprobó, ahí aparece el monumento a fundadores, aparece esto, que ya se va a quitar esa placa, se va a mandar museos, se va a mandar poner esta, luego, ya, más adelante, cerca del, del, el aniversario 300 en Sabinas, se hizo una adecuación, y ya se le puso el yelmo, claro, nuestro lema, noble pasado, fecundo por venir, y, representa, la llegada de los colonizados españoles, la labor de los religiosos, un libro, con una antorcha, que es la educación, que es un, orgullo sabinense, y las actividades principales de Sabinas, como son, la ganadería, la agricultura, y un molote de hilo, que significa, los talleres de vestidos, que hay en Sabinas, por cierto, las señoras, llévese a los señores a Sabinas, esta semana santa, los talleres van a estar abiertos, tan baratos los vestidos, no es comercial, pero yo sé que se entretiene, y a los señores, mándenos a la turbina, no jodió, ya los atendemos, hay cuestiones, con las cuales ellos, se pueden divertir también, bueno, vamos a pedirle a Alejandro, vamos a poner un fragmento, de estos tres corridos, porque si no, uno dura tres minutos, y otro dura más, hay tres corridos, a ver Alejandro, vamos a ver este, Este es Sabinas, querido, de David Vique Garza, un gran compositor, Sabinas, Sabinas, querido, pueblito escondido, de mi corazón, rodeado de cerros, eres un puntito, de mi nuevo león, mujeres preciosas, tan lindas y hermosas, tienes de a montón, tus hombres norteños, trabajan sus tierras, con mucho tesoro, no lo vamos a escuchar todo, porque le estamos en tiempo, ¿verdad? Otro es de Héctor Montemayor, que se llama Sabinas Hidalgo, Héctor Montemayor es compositor, Sabinense, muy conocido, en el Valle de Texas, en Estados Unidos, en el centro del país, aquí se toca poco, Héctor, es artista, el primer artista, que firmó con discos, Sabinas, fíjense, además, discos Sabinas, pero Sabinas, Coahuila, pero es, dice, está en San Nicolás, este, el hombre, ha participado, en 16 o 17 películas, y es originario, es sombretillo, y tiene una gran cantidad, de composiciones, entre ellas esta, de Sabinas Hidalgo, que, bueno, puede ser uno de los corridos, el corrido oficial Sabinas, todo depende del jurado. Me siento orgulloso, de ser sabinense, lo digo con gusto, porque soy feliz, yo siento en mi pecho, cariño a mi tierra, y cuando estoy lejos, un suspiro por ti. Entre sus paseos, está el ojo de agua, que es una belleza, en esta ciudad, su parque es hermoso, como la turbina, que dentro es Sabinas, que no hay otro igual. Sabinas Hidalgo, mi tierra querida, con gustos de canto, con el corazón, a ti he conocido, las rosas más lindas, y caras bonitas, de esta región. ay Sabinas, como te recuerdo, y más cuando ando lejos. Bueno, el que quiera seguir oyendo, ahí le seguimos al rato, porque, ¿cómo se llama? Agua Azul, ¿cómo se llama? Luna Azul, Mario. Parece que va a ver una poemia. Hoy te les digo por qué. Bueno, es que Armando Villarreal, el compositor sabinense, autor de La Morenita Mía, y yo le decía a Mario, voy a llevar a Morenita, y dijo, no, mejor nos vamos a Luna Azul, creo que sí, no hay cuestión. Cada quien paga los suyos. Y el otro, Andrés Sabinas, de Mateo Acevedo, que voy a recordar al maestro Jorge, a Mateo Acevedo, Paco Guadiana, que le recuerda a Mateo. a Mateo Acevedo, Sabinas, yo nací sobre tu suelo, Y lo digo con orgullo, por haber nacido bajo tu manto verde. Sabinas, son tus aguas cristalinas, sangre dulce de colinas, forma manantiales y da vida a nuestro pueblo. Sabinas, son tus aguas cristalinas, sangre dulce de colinas. Sabinas Hidalgo, de lo cual nos sentimos mucho, pero muy orgullosos de que se interprete también a nuestro pueblo y se le dé a conocer de esta manera. El maestro Antonio Lucio nos acaba de hacer llegar también un disco que un, no sé si era sabinense, compuso a Sabinas, lo grabó por los años 50, la época de los 50, y es con mariachi. Es un canto a Sabinas Hidalgo, muy bonito con mariachi. Entonces, él regresa a Sabinas, pero no había estación radio de infusor en esa época, para que se tocara. Entonces, se lo dejó a Pedrito la Chispa. La Pedrito la Chispa es la lonchería de la Chispa, famosísima en Sabinas, que ya va por su novena década de existencia, no más de casi 90 años ahí. Es una tradición. Entonces, el profe Juan Inés Alejandro, que la tiene ahora, la familia Alejandro, entonces le dejó ese disco con mariachi, que no conocíamos. Entonces, por eso le digo que hay mucha vena en este sentido. Bueno, estos son los corridos, y los que se anexen luego, porque Sergio Guadiana también tiene uno de Sabinas Hidalgo, que hemos conocido por ahí, y otros que se anexen, pues va a estar muy difícil para el jurado establecer el corrido oficial. Pero bueno, o el canto oficial a Sabinas. Bueno, ¿quién de ustedes no ha ido a Sabinas? Hay algunos que tal vez no conozcan, hay que irse por la carretera nacional, pueden irse por la autopista también, si no quieren que los aplaste uno de los trajes que pasan, de los 8 mil trajes que pasan diariamente por la carretera nacional. Ya no está la Cuesta Mamulique. Aquellos que algunos conocimos, qué hermosa cuesta, pequeña, difícil de cruzar. Algunos recordarán ahí cuando venían de Chiviar del Aredo, o de algún otro asunto que venían por esa cuesta. Ustedes pasan y ven las tres carreteras ahí, la Cuesta Antigua, la que se amplió en 1962, y la actual autopista. Entonces, se dirigen rumbo al Aredo, se llegan ahí de la institución por autopista, en el entronque Agualeguas, cortan a la izquierda, entroncan nuevamente la carretera nacional, llegan a Sabinas Hidalgo, situado en este norte, norte nuevo leonés tan interesante. Está a 126 kilómetros de Laredo, a 100 kilómetros de Monterrey. Entonces, nuestra población tiene esa cuestión. Está la jalonea por un lado, la frontera y Estados Unidos, porque tenemos muchos sabinenses en Estados Unidos, y también el otro polo de atracción, que es el área metropolitana de Monterrey, donde vamos a la colonia Chapultepec, Villa Universidad, Periférico y demás, y nos encontramos a sabinenses por todos lados. Entonces, es interesante esta cuestión de la situación de Sabinas. A 28 kilómetros está el antiguo Real de San Pedro Boca de Leones, hoy Yatlama, Nuevo León, a 32 kilómetros está Bustamante. Vallecillo está a 30 kilómetros, fundado en tierras que fueron de Sabinas Hidalgo. Parás está a 80 kilómetros, fundados también en tierras que fueron de gente de Sabinas Hidalgo. No, no estoy diciendo que son colonias de Sabinas, de ninguna manera, porque luego se malinterpreta en ese imperialismo cultural sabinense, de ninguna manera. Pero está muy relacionado tanto Parás como Vallecillo, los alcaldes de Vallecillo viven en Sabinas, y demás, los cartonistas, porque hasta el resto es de Sabinas. Bueno, al menos viven en Sabinas. Bien, Sabinas tiene, según el censo, de 2.000, 32.000 habitantes. Cuando aparecen los números del censo, yo escribo un artículo en Semana Regional, y Julián Quiroga, que era el encargado del INEGI, director regional del INEGI, se molesta, porque yo digo que 32.000 no puede ser, es muy poco. Entonces nos cita Julián Quiroga, a mí, y me llevo al que era mi escudero en ese tiempo, quizá donde la perdió por ahí, llamado José Reino Norreta. Entonces, vamos, y tenemos una plática con él de casi 5 horas, para convencernos de que efectivamente Sabinas Hidalgo tenía 32.000 habitantes, y sí, efectivamente nos convenció. Nos dicen, mira, Héctor, aquí está el número de habitaciones que hay en Sabinas, son habitaciones, perdón, casas ocupadas en Sabinas, son 8.000, por un promedio de 4, da 32, por donde le voces. Pero nada más 8.000, lo digo, es que hay cerca de 7.000 o un poco más, si sacó los números por ahí, que están desocupadas, ¿cómo? ¿Sí? De la gente que vive en Monterrey, de la gente que vive en Estados Unidos, y que va ocasionalmente o estacionalmente a Sabinas. Entonces, pues, ¿cómo si Sabinas tiene ya 40 colonias, cómo apenas tiene 32.000 habitantes? Pero ahí, Julián Quiroga nos demostró verdaderamente que así es. Claro, los alcaldes de Sabinas siempre han peleado y le ponen ahí los ojalantes, Sabinas, ya no 55.000 habitantes, bueno, porque cada habitante que haya representa más participación estatal y federal. Pero estaba Eduardo Elizondo de gobernador, y ese señor, hay que conocerlo, yo me lo encontraba en el INEG investigando y sacando los datos, cuando era tesorero, sacando los datos de los municipios y demás, no les da un 5 más que los habitantes que aparecían en el centro. Así es, pero bueno, es parte de esta cuestión. Sabinas Hidalgo, su extensión territorial, ocupa solamente el 2.7% del total del Estado. O sea, no es uno de los municipios grandes que tenemos en extensión territorial de Sabinas Hidalgo, comparado con Galeana, por ejemplo, con Anáhuac o demás. Pues bien, su hidrografía está regada por el río Sabinas, que nace como el arroyo de Luis H, en Minas, Nuevo León, y que ahora hay algunos estudios que alguna gente está haciendo, que parece que la contaminación de RIMSA puede llegar a aquella zona, por el mal manejo de los residuos tóxicos que tienen ahí en RIMSA. Hay algunos compañeros que han caminado por el área del Cañón de Gustavante y dicen que ya ha avanzado 20 kilómetros hacia aquel rumbo de esa contaminación. Ojalá no nos lleguen esos residuos tóxicos allá en Sabinas Hidalgo. Esa es la principal corriente fluvial. Tenemos varios arroyos que para nosotros lo mencionamos y lo podemos mencionar con mucho agrado, con mucho gusto, pero pues tomándolo en comparación con los grandes ríos mexicanos, nuestros ríos Sabinas o con los grandes ríos del mundo, pues no pasa en una corriente fluvial pequeña, pero que a nosotros nos ha servido mucho porque es el nervio motor, sobre todo en el ojo de agua, este manantial del ojo de agua, que es el nervio, el alma de nuestro pueblo, que gracias a él se fundó y que de ahí ha vivido. Ya ahorita el manantial del ojo de agua no es suficiente para atender la población de Sabinas Hidalgo y se han encontrado diversos pozos que surten a la población de agua. Además, tenemos otros arroyos que hacen la presa Mariana Escobedo, mejor conocido como Sombre de Tillo, que es excelente y ahora en vacaciones, en la Semana Santa se va a ir a mucha gente a pescar, va a pasar por ahí bien. Además, Sombre de Tillo es un rincón muy agradable de Sabinas Hidalgo. Las actividades económicas principales, si algunos piensan que es la agricultura, no, es la ganadería. La ganadería, en las actividades agropecuarias, el 75% lo ocupa la ganadería y el 25% la agricultura. Claro, hay un fuerte comercio en Sabinas, muy fuerte comercio, hay un sector terciario de servicios muy interesantes, hay ya una buena legión de jubilados gracias a Vistelión que deja buena lana en Sabinas, zona de vida cara además, entonces eso es una aportación interesante, pero también juega un papel muy importante todos los sabineses que están en Estados Unidos, los famosos que ya les llamamos pasaporteados y que mandan muchos dólares. Además, alguna otra actividad, no muy dentro de la ley, que todos conocen, pero que en todos nuestros pueblos ya está eso por ahí y que en Sabinas, pues todo mundo sabe de estas situaciones y además en Sabinas todo mundo es compadre, en las bodas, hacen una boda y invitan a 100 de padrinos, 100 parejas de padrinos, yo creo que para que lleven los regalos, no, algo a deber, pero todos son compadres, entonces se comentan estas actividades ilegales de una manera muy diplomática. Mi compadre fulano, ah, sí, le revuelve, cuando dicen le revuelve ya entiendes todo, pero ya nadie dice, nadie dice, Napoleón sabe de eso, le revuelve, Napoleón lo comenta muy bien con mucho agradezco por pie. Fulano es que le revuelve, sí, quiere decir que anda en riesgos, pero, ¿cómo vas a decir mi compadre es narco? Pues no, tampoco, porque no sea que llegue a enterarse y te descompadra o te desmadra, ¿verdad? Acuérdense que la partícula de ese significa sí, sin madre y sin compadre. Pues bien, entonces se nutre bien el pueblo y hay una cuestión que hemos investigado y por 12 o 13 años consecutivos, Sabinas ocupa el primer lugar de ahorro nacional, ahorro per cápita, en Sabinas la gente ahorra. Esto se saca de acuerdo a los datos del Banco de México, viendo los depósitos de los sabinenses y dividiendo entre el número de habitantes, y Sabinas tiene como 12 o 13 años, es un dato que a mí me extrañó, me extrañó mucho. La gente de Sabinas ahorra, cuida el dinero, entonces, pues no deja de ser una cuestión importante. Además, no sé si esté ligado con la otra actividad que mencionábamos, pero hay casas de cambio, la casa de cambio funciona hasta el domingo. Nomás en Sabinas, porque aquí en Monterrey la cierra el sábado a mediodía. Creo que hay una ya aquí por Ocampo y Emilio Escobedo, pero en Sabinas funciona hasta el domingo. Entonces, si alguno de ustedes tiene problemas para cambiar billetes, vayan ahí. ¿Es frontera? ¿Vale? ¿Es frontera? ¿Es frontera? ¿Es frontera? Ah, bueno, pues sí, sí, es frontera. Yo no estoy diciendo que sea de actividades ilegales, definitivamente. A mí siempre me extraña que va mucha gente, niñitos, señores, y todos llevan billetes de 100 dólares ahí, pues será hormiga ahí, pues todos llevan billetes de 100, que raro, ¿no? Dicen, dicen billetes, que los mandan a cambiar y les dan 100 pesos, pero yo no sé qué. Yo he preguntado a ver si voy a cambiar algo para sacar para la gasolina, para ir a 10 años. Bueno, bien, está bien comunicado, como ya dijimos, las carreteras, la carretera Pará, la carretera de Galama, este alcalde que tenemos ahora, ya promovió lo de la carretera Lampasos, ya la va a hacer Fidenor, entonces va a estar interesante lo de la carretera Lampasos, que va a comunicar a Colombia. Todo un, todo un, este, una situación que la actividad de González Parás está impulsando mucho a través de Fidenor. Hemos visto, Osorio, aquí está presente Jesús Osorio Morales, nos ha enseñado los domos de lo que va a ser la ciudad del conocimiento en Colombia, y una serie de situaciones que, ojalá, y es importante lo de las carreteras, compañeros, porque si Porfirio Díaz le dio al clavo con los ferrocarriles, Monterrey, como capital del Tratado de Libre Comercio, por donde le hagan, Monterrey es la capital del Tratado de Libre Comercio, debe de tener, ya ahorita, debería tener autopistas de 6 y de 8 carriles hacia la frontera. Por ahí entra y sale la gran cantidad de negocios, ahí los gobernantes tienen que buscarle la manera de hacer estas vías rápidas de penetración, porque ahí está el dinero. Bien, Sabinas también tiene la cuestión turística, nos visita mucha gente, se inició la temporada el domingo, el 21 de mazo siempre se inicia la temporada, y la gente sabe por qué es cuando cobran el traer ojo de agua y la turbina. Ahí se inició la temporada, siempre. Hubieran ido Sabinas el domingo a las 5 de la tarde, una hora con 5 minutos en dar la vuelta al camino paimentado de lo que es el parque. ¿Cómo estaba Sabinas? Dice a Mario Elisondo. Estaba lleno de muchachos, de muchachas, de señoras, familias y demás. Yo creo que este año estuvo mejor económicamente, maestro Jorge, porque el año pasado parecía que estaba incendiando el ojo de agua. Ibas llegando y de una manera todo el mundo estaba asando pollo. ¿Qué un miento es el pollo, verdad? Ahora parece que ya había mucha carnazada, ¿verdad? Entonces, eso es cierto. Hasta ahí nota uno que parece que este año pinta mejor. En la cuestión de la educación y la cultura, Sabinas está muy bien representado. La normal básica, Sabinas, mi alma mater acaba de cumplir 55 años. Me llena de orgullo ser hijo de la normal de Sabinas. Entonces, cumplió 55 años en noviembre pasado. Yo los cumplí en octubre. Así es que por ahí vamos. Soy egresado de la normal. La secundaria de Sabinas Antonio Solís cumple ahora en septiembre 70 años. Soy egresado de esa secundaria. Ya hay otras secundarias, no nada más la Antonio Solís. Pero esa fue cuando nosotros estábamos ahí la única que había. Y ahora es la número uno. Y ya está la preparatoria número cinco que va a cumplir 40 años ahora en septiembre. A propósito, aquí está Paco Chazarreta, que es compañero, amigo, cronista también en Sabinas, escritor, jugó béisbol, era mi cacharra en Sabinas. ¿Cómo ponchábamos pelado? Todavía tiene las estadísticas cuando jugábamos en las ligas pequeñas y en las ligas municipales. Y de verdad, Paco, qué gusto que seas. Lo menciono porque es egresado de la primera generación de la preparatoria número cinco, el ingeniero Francisco Javier Chazarreta, que además escribe unas crónicas deliciosas por ahí en Semana y en la prensa también. Bien. Y ahorita, antes de pasar a ver las transparencias, vamos a comentar, aparte de Semana Regional, donde esta trinchera fabulosa para nosotros que nos permitió al Maestro Jorge empezar a escribir en Semana, aquí empezó César, aquí empezó Orfelio, ya está Máximo, y toda una serie de personajes ahí han pasado por Semana Regional, que cumple 55 años. ¿Cuántos números, Maestro? No, pues ni para qué, déjenme ponerme a ver cuál es el que traigo aquí. Este es el del sábado 13 de marzo, y es el número 2473, para que vean, echése este troncoluña, pero está también, Sabinas ha sido tierra de escritores siempre, de periódicos, la prensa, es periódico diario, sale todos los días, a veces no hay notas, pues si no atropean a nadie, no mutan a nadie, y no choca a nadie en el pueblo, entonces el profe Toño ahí, este, pone ahí, el jornalista no ha venido a visitarnos, y lo bueno y lo malo, lo bueno es que no ha venido, y lo malo, pues que ni venga, entonces, la prensa de Sabinas, ¿verdad? Con más de 800, 800, ya va por 900 números, el piquín, la salsa de la noticia, de Pablo Coronado Pineda, que se sostiene, ahí están los periódicos, quieren más, está, perfil político de Lucio González, este, viene mucho polvo aquí, le digo que le pagará el alcalde, le van a decir ahí, a Pablo va a echar aquí, oye, si toda la, este se parece al exrector, entonces, ¿no está la foto? ¿sale? Bueno, entonces, ah, pero también hace Lucio otro, una publicación especializada de deportes, que se llama Más Deportes, ahí en Sabinas, entonces, esa cuestión está bien cubierta, hay dos estaciones de radio AM, y una estación de, una, dos estaciones de FM, tenemos dos televisoras, una que es repetidora, radio, ¿qué se llama? mujer, no, telarritmo, telarritmo, que, 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 están todos los gruperos, y lo ven toda la región, y está, telenet, canal 2, donde trabajamos ahí, Mario, bueno, no nos pagan, pero bueno, ahí estamos, Mario, en la estación de cable, y que, esta, nos ha servido mucho, para difundir la crónica, la historia, la geografía de Sabinas, porque, este, tiene una gran cantidad de suscriptores, entonces, nuestro programa pasa el sábado, y luego, lo repiten lunes, miércoles, invierno, por eso somos más conocidos ahora, ¿verdad? ¿qué tal? ¿mande? En vacaciones también. En vacaciones también, y entonces, ya los muchachos, vas a la primaria, secundaria, conocen al cronista, y conocen al amigo de Sabinas, y demás, entonces, eso es una, una, muy buena cuestión de, de Sabinas. Muy bien, vamos a pasar a ver unas, unas diapositivas, a ver que tenemos, a ver si le bajan un poco la luz, ¿sí? Vamos a ver. Échale, a ver, échale ahí. ¿Cómo? ¿Cómo dice la vero? Enchúfame. Ah, gracias por haberse quedado aquí, no están viendo las nominaciones allá. Sin una interrogación, ¿qué es Sabinas? Sabinas, ¿a qué debe su nombre? Bueno, el real Santiago de la Sabina, real, porque todo pueblo, donde había explotación, de plata, se le llamaba real, Santiago por el apóstol Santiago, el 25 de julio, que se festeja, es de la fundación, y Sabinas, pues, esto es hermosa, aunque aquí es en invierno, pero vean ustedes, de estos Sabinas, Sabinos todavía tenemos, en la orilla del río, y ojalá, este, se cuiden, y no, no, afortunadamente, las autoridades están metidas, en esa cuestión de cuidar. Adelante. Esa es la orilla del río Sabinas, ahí es la parte, ahí también de la turbina, parte de la turbina, donde van los muchachos a, los escolares que hacen visitas al Ojo de Agua, y a la turbina. Muy bien, vamos a la siguiente, vamos rapidísimo, porque si no vamos a tardar mucho. Bueno, esta es una de las escuelas representativas de Sabinas, el antiguo edificio de la escuela Teresa R. de García, esta se debe a un gran benefactor, que hizo dos escuelas, la Manuel M. García y la Teresa R. de García. Manuel M. García fue un filántropo sabinense, que construyó la turbina, los bolinos, las escuelas, construyó un terreno para la iglesia, amplió la plaza al doble, como está ahora, de toda una serie, pues es un personajazo de Sabinas. Y además, nosotros siempre hemos querido que esta escuela, ojalá en un tiempo se convierta en un museo, o en un edificio de carácter cultural, nada más que los padres de familia no quieren mandar los muchachos a la otra escuela que esté ahí al frente. Adelantado. Bueno, la turbina, los que no la conozcan, vayan a conocerla, métanse a la turbina, métanse al chorro, ahí hay una hidroterapia sensacional, ¿verdad Luis Mario? El que ande con pajaritos en las neuronas, o que traiga los cambios pelones, ahí no necesita pagar psiquiatras, ahí se arregla con los chorros de agua de la turbina, que además, hay que hacer notar, esto es un gran ritual de los sabinenses, hay temporadas de sequía, que casi se agota el líquido, este líquido vital, llueve, y se llega la turbina, entonces, la gente en Salinas va a un ritual, va a ver la turbina, se para todo el mundo, aquí, atrás de estas piedras, uno más adelante, se cruza de brazos, de brazos, y nadie habla, todo el mundo observando la turbina, la caída, claro, eso es medicinal también, eso te apacigua, a los ímpetus, a los que andan muy tempestuosos, con este estrés, y más los que vamos acá de Monterrey, enloquecidos por este tráfico citadino, la turbina es todo un ritual, cumple 70 años de haber sido construida, y parte desde el Ojo de Agua, en un canal precioso, 919 metros, tenemos por ahí todas las especificaciones, con las que la construyó don Manuel M. García, este es el canal que viene desde el Ojo de Agua, son 919 metros, tiene dos fugas nada más, en su trayecto, dos fugas construidas hace 70 años, las casas nueces las construimos hace 6 meses, se llueven todas, pero para que vean que está bien construida, gracias al grosor y al trabajo de los sabines, adelante, los sabines, el Ojo de Agua, van a salir muchas de la turbina, porque es uno de los grandes símbolos de nuestro pueblo, aunque el símbolo oficial, es el cerro, que yo le llamo el cerro de las tres mentiras, se llama el cerro pico Ojo de Agua, no es pico porque está chato, en la parte de arriba, no está en el Ojo de Agua, es la segunda mentira, y la tercera, es que tampoco está en Sabinas, este también es dama, entonces, es el cerro símbolo que aparece en nuestro escudo, en nuestro escudo aparece, si acá está, junto con las carrejas, aparece aquí el escudo, este es el cerro símbolo de Sabinas, el cerro de las tres mentiras, perdón, el cerro del pico de Ojo de Agua, adelante, nuevamente, esto, ah, es un puentecito que hicieron por ahí, es una toma que hizo Montalvo, un fotógrafo excelente, que le debemos a estas diapositivas, adelante, adelante, bueno, ahí, este nuevo, este panteón es nuevo, ya es un panteón particular, no queremos que nadie llegue ahí, pero pues algunos, tendrán o tendremos que llegar a ese, a ese parte, adelante, este es, gusto a Manuel M. García, este filántropo, que anduvo con Catarino Garza, el revolucionario, en contra de Don Porfirio Díaz, era vendedor de máquinas íngeles, igual que Catarino, ahí lo conoció, se lanzan a la rebelión, contra Don Porfirio Díaz, los derrotan, hay que recordar, ese combate en las tortillas, ahí cerca del río Salado, entonces, Don Manuel M. García, huye, se va a Mazatlán, se suben a un barco de polizontes, los descubre el capitán, le, no sé qué rollo le echa por ahí, lo convencen, y se van, se lanzan a la mano, visitan varios países, total, va y termina en Honduras, e inquieto como era, se fleta en la revolución, bueno, Catarino se fue a Costa Rica, y ahí falleció, ahí lo matan, pero Don Manuel M. García, le va bien, porque triunfa en la revolución, le dan el grado de general, además, le dan una gran cantidad de tierras, casa con mujer rica, entonces, el hombre, pero que además de mucha iniciativa, que son de trabajo, este, pues, acá, con esta escuela sabinense, y el hombre, luego regresa a Sabinas, por allá por 1926, 1927, y que él quiere ayudar a su pueblo, que tanto quería, y empieza a hacer obras de beneficio, y son la primera, una escuela granja experimental, aquí está Lupito Lozano, en su libro, Lupito menciona, a un egresado, Lupito, ¿recuerdas el nombre? Cipriano Peña, que a mí me dio, ¿vive todavía Cipriano Peña? Este, es egresado, de la escuela granja, de Sabinas Hidalgo, donde Don Manuel, les dio el edificio, les dio las tierras, les dio toda la maquinaria, los hizo sembrar algodón, experimentó con una serie de cosas, también ahorita vamos a ver, los molinos, que mandó a construir, es un gran personaje, sabinense, adelante, nuevamente, esta parte, adelante, este es el, el templo de Guadalupe, que tiene 40 años, más o menos, 40, 42 años, de haberse construido, Paco 40, ¿te acuerdas cuando jugamos, ahí en los terremotazos, en los hoy, cuando estaban construyendo, este está en el barrio, en nuestro barrio, el barrio de la carretera, esta es la casa del campesino, de Loggio Álvarez, cuando estaban chiquillos, ahí íbamos a las 15 años, de las bodas de gorra, les comíamos todo, lo llevamos todo, era el clásico, de los pobres de esa época, entonces, exactamente, enfrente de la casa, de Chacha Salinas, aquí está presente, aquí está la dama de Salinas, ella vio también, toda la construcción, de este templo de Guadalupe, adelante, este, este es uno de los aspectos, ahora ya tristes, de nuestros Sabinas, es, la, casa de Morales, de vestidos lavables, Morales, que hace, 70 años, si mal no recuerdo, quizá el profesor que no me dejará mentir, inició, con mucha fuerza, la casa Morales, que, bueno, exportó vestidos a Estados Unidos, mandó a México, y demás, muy famoso, por este, don Rogelio Morales, un caballero, el hombre de la industria, y, ahora, en esta casa, o en la de enfrente, acaba de conseguir el alcalde, Polo González, ahí va a ser la casa de la cultura, se la van a dar como datos, se la van a prestar, yo no sé qué va a ser, pero ahí, va a ser la casa de la cultura, y yo pensé que se iba a llevar el archivo, y el museo, y el alcalde, me dice, no, el archivo, lo quiero poner donde es el centro social Sabinas, y, y un museo, trae un proyecto de una hectárea, porque, han encontrado, un mamón, y otras cosas, por ahí, entonces, quiere hacer una cosa grande, Rafi Nati y su compadre, ojalá, y se haga todo, todo en bien de Sabinas, adelante, esta es una, una de las casas, muy representativas de Sabinas, está también, en lo que conocimos como, el barrio del alto, el barrio del alto, Sabinas, era una pequeña isleta, ahí bajan ustedes, al cine baldazo, bajan a la plaza, a la presidencia, esa isleta, ahí los hacendados, fue lo que le dieron a la población de Sabinas, luego ya empezaron, la gente a subirse, aquí era el barranco, de un antiguo brazo del río, la gente empezó a subir, hubo pleito con los hacendados, y, este, en 1731, se dirime ya la situación, se planea, que ya Sabinas avance, hacia el barrio del alto, y se hace, el texto fundacional de Sabinas, en realidad, porque, todo Sabinas pertenecía, a las dos haciendas, a la hacienda larraldeña, fundada por el, el padre Francisco de la Calanche, y Valenzuela, que fue el primer poblador de Sabinas, en 1692, a su invitación, entró, Ignacio de Maya, en 1693, siempre se consideró, como, este, el fundador oficial de Sabinas, al general Ignacio de Maya, tal vez por lo militar, o por lo general, o porque él era el administrador, del Marqués de Aguayo, pero, este, el primer poblador, es el padre de la Calanche, que también anduvo en Villaldama, en la cuestión de las minas, y demás, a su invitación, entró Maya, pero Maya se murió, a los dos, tres meses, y su, este, yerno, Pedro Echevers, y su visa, que era el hermano del Marqués, se va y se establece Sabinas, a Echevers, a Pedro Echevers, que era de carácter fuerte, generalmente no le hacemos justicia, y ese, ese es el que verdaderamente va a desarrollar, este, Sabinas Hidalgo, lo mismo pasó con Barbarico de Villaldama, andó unos, dos, tres años por ahí, y, y luego se fue, lo mismo pasó con Lucas García de Santa Catarina, lo mismo pasó con Diego Díaz de Berlanga, en San Nicolás, que se muere, y es Pedro de la Garza, este, y Juan Cabazos, los que desarrollan la estancia de los Garza, pero bueno, fueron los primeros, y, y ahí les damos su mérito, adelante. Este paraje, pues, hacia la turbina también, este es un problema, que se tiene en esa área de la turbina, están el lirio acuático, que ya se van, lo habíamos estado criticando, en la televisión y en la prensa, ojalá ya lo, lo desaparezca por ahí, además, a alguien se le ocurrió meter patos, le traían patos, más que el pato es muy sucio, y eso hace que, que el lirio se, se reproduzca, parece que ya le van a, a meter mano, este, ojalá y que pronto quiten con esta, esta cuestión, adelante. La turbina nuevamente, adelante, les dije que iban a aparecer muchas de las turbinas, porque, este es el otro, el panteón, el panteón municipal de Sabinas, aquí está esta leyenda, que, postrados aquí, la eternidad empieza, y es por aquí, la mundanal grandeza, el antiguo panteón del pueblo, que, desde la iglesia, es trasladado ahí, y luego en 1926, se abre la otra sección, se inaugura, como yo puedo decirlo, pero con el cura Rodríguez, José María Rodríguez, muere, y lo abre en el panteón, número dos, ya hay panteón, para allá, para el rumbo del, del norponiente, el valle del sol, entonces, este, pues esta es una de las cuestiones, porque el 2 de noviembre, como ustedes saben, en uno de los rituales, sabinenses, es, este, ir también, a depositar flores, a los muertos, ahora ha habido una variante, algunos, este, gente va a ver a sus, a sus muertos, y hacen ahí, carne asada, y llevan whisky, cerveza, no, no, no digo quiénes, pero estoy viendo a Malio, este, y saben que ya empieza, a, a probar esa cuestión, porque bueno, pues también puede ser fiesta, porque es, necesariamente tiene que ser tristeza, ¿verdad? recordar alegremente, no más cuando no se conviertan en pachanga, y al rato lleven a los relá, a no hayan reacciones, si usted, ¿verdad? a Bronco, no tampoco, bueno, algunos los conjuntos por ahí, porque al rato salen, bueno, adelante, la plaza principal de Sabina Cidalgo, este, si, ¿es verdad, es el kiosco? no, hombre, este, este es, este es la biblioteca, pero este es la plaza de la carretera, ¿con ella? ¿es la plaza de Nustiano Carranza? si, pues ese me hace raro, si es la plaza de Nustiano Carranza, Paco, si, si, ya está en una cuadra en mi casa, miren, lo más es que, estamos en un lugar incómodo, ¿cuántas veces? las acequias de Sabina, llegaban hasta el barrio de la carretera, y regaban esta placita, en aquellos tiempos, ahorita, es una biblioteca, nosotros estuvimos ahí, en la escuelita que está enfrente, que antes se llamaba, Nustiano Carranza, y el patio de la escuela, era este, estaba en recreo, y nos salíamos nosotros, a jugar a toda la plaza, y como íbamos mañana y tarde, media hora de recreo, no, hombre, eran jugadores, vivíamos alegres y contentos, en las escuelas, al cabo, queríamos ir, queríamos ir a las escuelas, nosotros, ahora los muchachos no quieren ir, pero nosotros queríamos ir, porque si no nos ponían a jalar, era la otra, ¿verdad? Era la cuestión del trabajo, había que ir a nuestros padres, adelante, sabinos, en esta área de la turbina, adelante, esto es, en el ojo de agua, donde, surpe el manantial, claro, ahí estaba vacío, estaban limpiando, cuando no se dan transparencia, entonces, ese es, uno de los canales, que conduce, el agua a la alberca, a la alberca de sabinos, en el ojo de agua, adelante, lógicamente, la turbina, la pasión, adelante, esto es, en la salida, no, es la entrada, a la turbina, precisamente, la entrada a la turbina, adelante, la entrada y salida, porque muchas, muchas de la turbina, vamos adelante, el templo de Guadalupe, que ya hablamos de él, adelante, este es el salón, es el salón Mateo Treviño, donde muchos de nosotros, hicimos los piniños, ahí, en las quinceañeras, y los bailes, y luego, la pasamos a Centro Social, a la Cueva de los Diones, ahora la muchachada, se va al Taiquiris, que es una discoteca, pues bueno, es buena, es buena, y al Palinque, es otra discoteca, entonces, han cambiado, ya las situaciones, antes nosotros, íbamos a las ocho, a las doce, había que regresarse, las muchachas más, ya cuando muy tarde, regresas a la una, hoy, a las once, se andan vistiendo, y los muchachos, llegan a las cinco, seis de la mañana, es una situación, que ha cambiado, esas costumbres, y bueno, los muchachos de ahora, tendrán que platicar, esas serán sus crónicas, dentro de quince, veinte años, y ya lo nuestro, será recuerdos, añoranza, nostalgia, saudade, como dicen los portugueses, y recordamos eso, y se nos saldrán, unas lagrimitas, nada más, quien sabe, ya dentro de quince, veinte años, que verán estos muchachos, ya llegarán a la hora de comida, no sé qué, va a pasar, bueno, adelante, este, bueno, nos da tristeza, ahora, retan películas, los cines en Sabinas, el cine bandazo, y el cine olimpia, cuando íbamos ahí, este, pues, a ver aquellas películas, me acuerdo, que el cine olimpio, Horacio Cavazos, anunciaba Tarzán, con unos gritotos enormes, ese, fabuloso, Horacio Cavazos, el papá de él, que anunciaba, la película, y la platicaba, y luego le decía a Horacio, papá, ya no digas el argumento, la gente no va a venir, ¿verdad? Y este, y luego que ponían, tres películas de Tarzán, y salíamos los huerquillos, nosotros ya sentíamos, agarrás un perro allá, a trancazos, creyendo que era el león, pobre animal, y luego pasaban, tres películas de piporro, y salíamos con las piernas arqueadas, y hablando como el piporro, ¿verdad? Son cuestiones, que cuando vimos, aquella película de Cinema de Paraíso, nos recordamos a nuestros cines, que dieron paso, con los videos, DVDs, y todo ese pilateaje que hay ahora, pues ya nuestros cines, todavía Horacio Cavazos, conserva el cine Olimpia por ahí, y de vez en cuando, se anima a dar alguna función, ojalá y que revivan, que difícil, para los que vivimos, aquella época, y además cuando iban, las caravanas musicales, y que ahí conocimos, a muchos, a muchos, pero muchos artistas, muy bien, ¿verdad? ¿Esta es otra de las, es la casa de ahí? ¿También de Morales? Sí. Muy bien, adelante. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿Cómo se van deteriorando las construcciones? Y sabemos que, ojalá, este, aunque son construcciones del siglo XX, ojalá, la gente no las vaya a tirar, no las vaya a destruir. ¿Adelante? Esta es una hasta bandera, que se puso en la administración pasada, entró la onda de las astas banderas, y está la escuela Manuel L. M. García, atrás está el edificio que mostramos, esta bandera se ve de diferentes partes, de nuestro pueblo. ¿Adelante? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Ya se acabó? Ah, se acabó. Bueno, entonces, Sabinas tiene mucho que ver, tiene mucho que disfrutarlo, pero además, hablar de los personajes de Sabinas, sería, bueno, no acabaríamos, no acabaríamos nunca, personajes tan interesantes, como el capitán Pablo Ancira, que combatió a los norteamericanos, y a los franceses, murió ahí en Santa Isabel, cercano a Parras, este, bueno, aquí la presidencia municipal, ya reformada, cuando teníamos la antigua presidencia, municipal, en el tiempo de, en una de las administraciones, de Eloy Trevillo, que ha sido alcalde tres veces, diputado dos, diputado federal también, bueno, Eloy ha sido, este, tiraron, compraron las casas contiguas, tiraron la antigua presidencia, en la casa contigua, encontraron un tesoro, unas monedas de plata, por ahí, algunas se conservan en el museo, y otras, este, pues se les llevaron, se les llevaron salvañiles, o por ahí, quedó, eran de plata, pero bueno, este, como quiera, es parte de la historia, de nuestros, de nuestros edificios sabinenses, este, ya no, ese es el balcón, donde don Ramón, no, pero que les puedo platicar don Ramón, ahorita, a ver si el propio Jorge, nos quiere platicar alguna, don Ramón Mireles, alcalde que fue de Sabinas, que tiene, cientos de anécdotas, bueno, tiene muchas, muchas anécdotas, unas vividas y otras, este, inventadas, y creo que el propio Jorge ha inventado algunas, no sé, yo no me creía, ahorita le pregunto, bien, adelante, el monumento a fundadores, que estamos cugnando, porque lo pasen al final de la placita, donde están las placas, ahí, de las de los fundadores, en cierta ocasión, Santiago Vara, me mostró, una, este, acta de fundación hechiza, por ahí, que algunos compañeros, que les gusta la historia, esto habían hecho, y pero, pues no tiene acta de fundación, Sabinas, nosotros a fuerza queremos ponerle acta de fundación a todos los pueblos, inventaron ahí este acta, y juntaron a personajes del siglo XVII, con personajes del siglo, fines del siglo XVIII, con 100 años de diferencia, y demás, y le dije, Santiago, guárdala, o tírala, porque eso es fácil, luego los muchachos de las escuelas van, y la copian, y no creen que eso es real, y eso, miren, por más que queramos a nuestros pueblos, no hay que inventarles, con lo que tienen, se basta, con eso, tiene una historia tan rica, que es hermosísima, para qué inventaron, adelante, el templo de San José, el santo patrono de Sabina, San José, eso tiene explicación, en la hacienda losaneña, perteneció al general José, Salvador Lozano, y todos sus hijos eran como diez, todos se llamaban José, creo que tenía dos hijas, y José, entonces era su santo patrono, y este, él regaló ese retablo, que es el único churrigueresco, que hay en el noreste, y en el norte del país, es hermosísimo, alguna gente supone, que con la plata de Vallecillo, se mandó a hacer, no, don José Salvador Lozano, encargó a Vicente Lozano, don José Salvador vivía acá en Monterrey, el que se encargaba, de los negocios, allá era su hijo José Vicente Lozano, y en uno de sus viajes al centro del país, trajo este hermosísimo retablo, los Lozano no necesitaban, de dinero de otras gentes, para poder comprar y hacer esto, entonces, es un retablo maravilloso, es una, muy visitado, muy bonito, está ahí en la iglesia católica de San José, la fiesta patronal, fue el 19 de marzo, esa semana, no han pegado en Sabinas, las fiestas patronales, no tienen el fervor, no se tiene el fervor religioso, en Sabinas, la religión católica, más bien parecer, gente de señoras, y más de señoras, este, gratis, no hay, ya hay muchas sectas, ¿verdad?, pero, los varones machos masculinos, como dice Paco Guadiana, como que no se, no nos, no se acercan, hay toda una tradición roja en Sabinas, eso hay que decirlo, pero además, el hombre como que no se mete mucho, en la cuestión religiosa, salvo honrosas excepciones, nosotros, íbamos a la iglesia, más bien, a la banca que estaba enfrente de la iglesia, sobre todo los domingos, a las doce, pues a ver a las muchachas, ¿no?, esperarlas hasta que salieran de la iglesia, pero no hay ese fervor religioso, tan marcado, en nuestro Sabinas Hidalgo, ahora las sectas han avanzado mucho, las religiones cristianas, testigos de Jehová, mormones, y toda una serie de, que han avanzado, pero bueno, eso ya es una función sociológica, que el que se ocupe de la religión, pues tendrá que analizar el porqué, claro, la influencia norteamericana, también tiene que ver mucho en estas situaciones, y las gruesas sumas de dinero, que envían esas iglesias, para nuestros pueblos, adelante. Otra de las casas antiguas, que están ahí en frente, en la esquina de Morales, y ojalá no se vayan a, estas las quisimos sacar, para que, crear conciencia, de que no se vayan a destruir, porque luego llegan a nuestros pueblos, el afán de modernizar, y tíran estas construcciones, no tenemos, y hay que reconocerlo, salvo en el barrio del Aguacate, construcciones antiguas, hermosas, a mí me da envidia, porque no decido con Villanama, Villanama tiene, una serie de casas, tan hermosas, que ojalá, ojalá se protejan, hay que hacer un reglamento, como el que hizo Villa de Santiago, o como el que hizo García, en Salinas tenemos pocas, afortunadamente no las han tirado, las otras ya, ya cayeron, entonces, yo las saco continuamente, para, ojalá, se evite, que los dueños, las tiren, vayan a hacer algún chale, o alguna construcción fea, de las que se acostumbran ahora, adelante, el puente sobre el río Sabinas, el río, que muchas anécdotas, muchas cuestiones de su pueblo, que cruzan la carretera nacional, adelante, los molinos, que les decía, este es, los molinos de trigo, que hizo, don Manuel M. García, ustedes imagínense, sigue siendo, sigue siendo la construcción, más alta de Sabinas, la construcción más fuerte, más sólida, es un orgullo, también, de los sabineses, don Manuel M. García, levantó gran cantidad de trigo, hizo que los agricultores, de la región, sembran trigo, y algodón, y demás, fue todo un movimiento, agrícola, muy interesante, que propició este señor, adelante, esto es, allá en, la hacienda, la raldeña, es en la parte, el rincón, vivió Francisco de la Calanche, de Valenzuela, este, en la parte, allá en el rinconcito, que es hermosísimo, atrás, hay sabinos, y demás, donde, ahí fue, la primera, población, lo primero que se pobló, en Sabinas, adelante, este es uno, de los callejones, de ahí mismo, en la hacienda, la raldeña, la raldeña, esta casa, no sé si es el revés, tal vez, pero para decirles, si es, estas son las casas, más antiguas, que se conservan en Sabinas, que se cree, que es de las primeras, este, pocas. Hablando de conservación, esto de los altares, no hay que permitir, que suceda, se acuerda, maestro Martín Salais, esto fue en 1973, 30 de marzo de 1973, cuando fuimos a aquella, excursión, con el Ateneo Nacional, de Investigaciones Geográficas, y ahí estamos, en los altares, hermosísimos, eso sí, es para que se nos rueden las lágrimas. Adelante Juan. Bueno, ¿qué sigue de Sabinas para el futuro? Un futuro muy interesante, un futuro muy interesante, que yo pienso que está, ahorita, en la, en la, en la vertiente, de que estos tres años, van a ser decisivos para Sabinas, ¿por qué? Primero, en agosto, se establece la unidad de leyes, de la universidad, en Sabinas, ya tenemos enfermería, ya tenemos la, en la, en la, en Sabinas, tenemos un CECI, tenemos la PREPA, tenemos un CEBETIS, un CEBETAS, la normal, pronto, se establece una facultad de medicina extranjera, va a estar, según lo que, hasta ahorita, lo que yo sé, entre, en la autopista, en el, en el, en el, en el tronque, a, 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 entre la autopista, y la carretera nacional, va a ser una, una facultad de medicina extranjera, gran, con hospitales, escuela de medicina, cara, es para estudiantes extranjeros, 45 mil dólares al año, este, va a haber becas para sabinenses, que sepan, muchachos sabinenses, que sepan inglés, eso va para grande, entonces, este, hay un proyecto de universidad abierta, que ya estamos logrando, con, con el alcalde, este, a, el tier, vinieron unos alemanes, inversionistas, que ya tienen tiempo, por estar viendo la situación, probablemente, si está en una fundición, una fundidora grande, en Sabina Cedango, que ya está en una fundidora grande, 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 Acá en Mascareñas, Octavio, Jorge, Rubén, Sara, Rebeca, y bueno, la matriárraga de doña Josefina también. Entonces, ahí hay mucha gente que ha participado en la cuestión cultural. Podríamos mencionar también, a veces, no, no, bueno, se nos van a quedar muchos en el tintero, pero don Armando Villarreal, compositor de Morenita Mía, don José Torres, ¿quién es José Torres? Escucharon aquella canción que se llama Mi Soldadita, es de José Torres, o Lámparas y Luz, que la popularizó Pedro Llerena, es de José Torres, es Héctor Montemayor, Alfredo Megaza, en la revista esta, la última, la música de Monterrey, hay una partitura de Alfredo Megaza, David Vique Garza, el sombrantillo, ahí se generó mucho, se genera mucho movimiento musical, está, de ahí se puede. Gracias. 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 Carlos Azira. Gracias. 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 Tenemos Alsoimos tenemos tenemos y los savinenses que son muy críticos muy cáusticos y bueno pues con los chistes y demás y la sabladuría pues les dio pena y lo recambiaron feria industrial y del vestido ¿no? Y así se llamó una una o dos ocasiones y total ya hasta que llegó un alcalde o alguien que le iluminó alguna alcalde porque luego no se les ilumina mucho el cerebro alguien le dijo ¿pa'que batallas fuiste? Felipe. La feria de la fundación y desde hace más de 14 años 있다. años yo creo que se llama la feria de la fundación y con toda la parafernalia que se hace, se elige una reina, hace un concurso, se mete la gente en Sabinas, entró y encontró una vez a Santiago Vara y creo que a Celso también les tocó ser jurados y juraron no volver a ser jurados porque ya los andaban linchando porque las preferencias estaban por el otro lado pero el ojo de ellos estaba por el otro, entonces juraron no meterse en esas cuestiones, esa es la cuestión de la feria que se sigue festejando y en la cual seguimos insistiendo que debe haber cuestiones culturales en las ferias, no nada más puro mitote, porque somos buenos palmitote, carreras de caballos, peleas de gallos, cerveza y cuanta cosa además, hay que darle la visión cultural. Antes de despedirme yo quisiera, Maestro Jorge le voy a pedir dos anécdotas, tres, el Maestro Jorge es un narrador excelente, allá no lo primero lugar en el concurso nacional de narradores efectuado, de cuenteros efectuado en Villahermosa Tabasco, Maestro, en Tabasco fue? Sí, efectivamente. Primer lugar nacional, Barrio con el cuadro, que iban ahí profesionales. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, esto es un montón de las ferias, los de laредa histórica, Héctor Jaермans, El Jueves de Semana Mayor es la sesión principal. Y aquí tenemos una pregunta donde se les da el sobreperro al alumno a los socios después de estudiarlo. Y les voy a contar de algunos sobreperros. Por ejemplo, tenemos el caso curioso de un compañero que dice que es un jato de mentiras, que es un portal de mentiras. Siempre se va contando mentiras. Es un perro mentiroso y no le ha gustado mucho, pero es aceptable. Y aquí tenemos el caso de la persona que dice que hace un rato de mentiras se puede causar una cosa antes de que la gente se puede causar la guerra. Y aquí tenemos el caso de la persona que dice que es un pastor de mentiras. Están bien sobre el tema, están los mentirosos, ya mis hijos están grandes y me preguntan, papá, ¿cómo te dicen a ti? Pues, me da vergüenza, es la pena. Esos fueron los argumentos. Entonces, yo di un golpe con un puesto de res que tenemos ahí, un fuego murracín muy grande, que nos sirve de mallete, damos el golpe en la mesa para indicar que vamos a hablar. Y le dije, ¡concedido! ¡Vamos a empezar todos a hablar! No, no, ¿sabes cuándo? ¡Concedido! De hoy en adelante ya no serás llamado más perro mentiroso. Desde hoy serás el perro en usted. ¡Un Dios mío! Este club es muy simpático, ¿verdad? Tenemos todos los suros, sobre perros, abiertos y por haber. Muchas cosas que hay que encontrar, ¿verdad? Hemos dicho que es uno de los pueblos en donde suceden cosas insólitas que solamente se van a pasar. Por ejemplo, es el único lugar, esto es una anécdota que contaba el momento Francisco Cuartamento Mayor, en el que perdió Juan Tenorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Teatro ... Estaban, con algunos, artistas de México, otras partes. Gracias. 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 El jugo de naranja 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 Gracias. 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 Gracias.